Muy buenas, te voy a enseñar los tres mejores ejercicios para liberar tu espalda con foam roller o rodillo de automasaje. Si no sabes muy bien de qué se trata esto, tenemos un vídeo en el que te lo explicamos detalladamente en nuestro canal. Mi nombre es Guillermo Bueno y este es un nuevo vídeo para FisiOnline. Vamos allá, colocamos el rulo, el rodillo, yo voy a utilizar este, me gusta porque vamos a tratar una zona como es la espalda que vamos a tener que darle peso, vamos a darle todo el peso de nuestro cuerpo al rulo. Por tanto, no nos interesa, sobre todo si somos primerizos, no nos interesa un rulo demasiado duro, un rodillo demasiado punzante, con demasiadas estrías como hay algunos. Entonces nos vamos a quedar, a ver si tengo uno por aquí, y epa, muy bien, como por ejemplo este, ¿verdad? No buscamos demasiada rigidez para este tipo de liberación de nuestra espalda. Entonces, nos quedamos con este o con ese amarillo rándote que tengo ahí, también sería interesante. Lo colocamos justo detrás, al pie de nuestra lumbar, pero teniendo en cuenta que la lumbar la vamos a dejar para otro vídeo, ¿sí? Nos vamos a centrar en la zona dorsal. Entonces, vamos a apoyar el rulo, digamos, por debajo de un imaginario broche del sujetador, imagínate, si eres hombre, imagínate un pulsómetro, si eres mujer, imagínate un sujetador, imagínate que estás apoyado justo en ese broche del sujetador, y desde ahí vamos a empezar a hacer nuestras pasadas, ¿vale? Lo de siempre, la presión, el dolor, no debe ser excesivo. Y el mejor elemento para controlar esa fuerza, esa presión que voy a hacer contra el rulo son mis propios brazos y mis piernas, ¿vale? Son importantes, hay que darles importancia y aprender a utilizarlas. No todo es esto que se presiona contra una estructura y se masajea, ¿no? Hay que tener en cuenta que somos un cuerpo y que todo el cuerpo debe participar en el automasaje, ¿bien? Entonces, vamos a hacer pequeños movimientos, como digo, por encima del lumbar, desde el lumbar hasta más o menos la altura de los hombros, pasando por el trapecio. Detalles a tener en cuenta, mientras lo voy haciendo, fijaros como no extiendo la cervical, trato de mantener neutralidad en mi cuello, ese doble mentón, ¿vale? O para que os sirva más, igual, mirando hacia los pies, mirando al ombligo, ¿sí? Y realizo esas pasadas dinámicas de un lado al otro. ¿Qué voy bien? Puedo colocar mis brazos en cruz, ¿sí? Porque de esta forma la escápula estará en una posición probablemente distinta a esta, ¿no? Entonces, puedo estar accediendo a otra zona, ¿verdad? Como digo, al ser un rulo blando, no pasa nada en este caso porque pasemos o toquemos esa columna vertebral, ¿vale? En la mayoría de los casos ni llegaremos, ¿no? Así que no os preocupe. Si molesta o duele, pues ya sabéis, la ley de el quitar presión, ¿vale? Me voy a ir un poquito más a este lado para que lo veáis. Así, un poquito más hacia el lado externo y hacia el otro lado, ¿vale? Y lo de siempre, 8, 10 pasadas antes de realizar una sesión. Por el contrario, si me toca una sesión de relax, pues el objetivo de la sesión es profundizar en esa relajación, en ese abordaje de los puntos de restricción de mi espalda, pues me iría a esos 90, 120 segundos, ¿vale? Bien, segundo ejercicio, vamos a utilizar el rulo para generar una presión, efectivamente, pero al mismo tiempo vamos a emplearlo como una herramienta que nos va a ayudar a movilizar nuestra columna, en este caso, torácica, porque estamos abordando, digamos, nuestra zona torácica, nuestra zona dorsal, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de fijar la lumbar, ¿sí? No queremos esto, a ver si lo veis más al detalle. No queremos que las costillas se eleven demasiado, fijaros, no busco esto, sino que fijaros en ese hueco lumbar, como lo fijo, mantengo cierta retroversión, ¿vale? Siempre defendemos la neutralidad de la columna y tal, pero no importa porque en este caso la perdamos, en pos de focalizar el trabajo en esa zona torácica. Fijaros que estoy fijando mi columna lumbar contra el suelo, ¿sí? Y manteniendo esa tensión en la musculatura dorsal, en ese broche del sujetador, por debajo, por arriba, tenéis que ir buscando, movilizo. Siempre fijaros que el cuello se mantiene en la misma orientación, ¿vale? Muy bien, siguiente ejercicio y último, nos iríamos a la zona dorsal, más concretamente esa zona del redondo. Vamos a ponernos totalmente laterales, ¿sí? Con las piernas juntas, con un pie de esta manera y con el brazo extendido, ¿sí? Si tenemos un rulo un poquito más estrecho, no pasa nada. Si tenemos una pelota y queremos entrar más concretamente con la pelota, pues va a ser bastante más duro probablemente y más al detalle, entonces, bueno, eso os dejo un poco a vuestro gusto. Pero la idea sería la misma, busco esa parte blandita, que me diga que estoy en el músculo y que no estoy en la escápula, en este caso, ¿sí? Que anda por ahí, que no estoy apretando el hueso, estoy en el músculo y genero esas pasadas, realizo esas pasadas, ¿sí? O me quedo, me quedo, me quedo en esa tensión, he encontrado un punto ahí y, como siempre digo, lo respiras, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Me voy a poner de espaldas para que desde esa misma posición, desde esa misma cámara, lo veas, ¿sí? Que te fijes cómo, dónde se está realizando la presión. Fíjate, como estoy en una zona blanda, me puedo echar un poquito, digamos, hacia arriba, me puedo ir hacia adelante y moverme ahí. Y aparecen puntos de tensión. Y me quedo en ellos y los respiro. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues esto sería todo. Espero que te hayan servido, que los pongas en práctica y me vas contando a ver qué tal. Un saludo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo. Visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!